Se vino el juez de intrusión de mayores y se llevó toda la causa a, digamos, al juez de mayores. Pero como el David Menor pasó todo después al juez de menores, por eso él estuvo demorado más de lo que tenía que haber estado. Y bueno, fue lamentablemente un accidente. Nosotros lo sentimos mucho por la familia del chiquito. Igual que el David, el David está con tratamiento psicológico por el tema, justamente por el hecho ese. Y más allá de lo que se diga, de la gente que habla, nosotros sabemos lo que tenemos, que es un excelente chico. Él es prudente, él sabe manejar, él anda... Sabe cómo tiene que ir por el frente de una escuela. No sabíamos, digamos, qué hacer porque era un dolor para nosotros, para la familia de la otra criatura, que era un angelito. Y no sé qué, porque justamente a mi hijo le vino a pasar eso. ¿Él cómo está ahora? No, él está shockeado, está con un psicólogo. Por ahí nosotros tratamos de hablarlo, sacarlo un poco, hablar de otra cosa. Pero cuando queda solo así o a la noche, él me cuenta que se duerme la señora con la beba y se pone a pensar y a llorar. Él, no sé qué es, o sea, el nene no sé, dice que qué pensó, dice, porque yo lo quise esquivar. El nene se fue para el lado mío, dice, no sé qué pasó, dice, una fatalidad así. Porque mi hijo no es de tomar, no es de drogarse. Él simplemente había ido a hacer un mandado porque él está terminando una piecita que está haciendo acá atrás, en mi casa, para estar ahí con la señora y la beba. Había ido a hacer un mandado, a comprar un pegamento para pegar el piso que le faltaba y le pasó esto. No sé por qué, qué pasó, no sé. Ahora, digo, ¿cómo sigue ahora todo? Y bueno, la justicia determinará qué es lo que pasó, si estaba alcoholizado, si estaba drogado, si iba a alta velocidad. Eso solamente, yo no lo sé porque yo no estaba en el momento del accidente. Por lo que me dice mi hijo, él iba a una velocidad mínima, más despacio no podía ir porque se le cruzó el nene este y él lo que trató era esquivarlo, porque no le tenía niña a frenar ni nada, entonces... Y el bebé se le metió abajo al chiquito y... Es un dolor muy grande para mí y para la mamá del bebé, que yo no la conozco, pero quiero conocerla para pedirle disculpas a la mamá o al papá.